El Pachá duda del diagnóstico de Luis Abinader y los retas a hacerse la prueba en su programa. Amigos, y de acuerdo al presentador de televisión, Frédéric Martínez El Pachá, el candidato a la presidencia por el Partido Revolucionario Moderno Luis Abinader, podría estar utilizando como un recurso político para llamar la atención su diagnóstico positivo al COVID-19, asegurando que tiene dudas sobre la veracidad del mismo. Según el controversial animador, podría ser una estrategia para impulsar su candidatura, ya que a su juicio va en descenso, señalando que cuenta solo con un 34% de la preferencia electoral. Por esa razón invitó al candidato opositor a realizarse una prueba rápida el próximo sábado en su programa Pégate y Gana, que se difunde a través de Colorvisión Canal 9, para que no queden las dudas. Para el animador, esa prueba llevaría al pueblo dominicano, Latinoamérica y el mundo, a conocer la verdad sobre esa situación, por entender que a Abinader no le conviene políticamente. Como sabrán, el Pachá ha hecho público a través de sus plataformas su apoyo al candidato de la presidencia de la República por el Partido de la Liberación Dominicana Gonzalo Castillo, creando incluso un movimiento, el de las mangas cortas, donde destaca que Castillo es más de acción que de palabras. A continuación veamos el video donde el Pachá ofrece sus comentarios, pero antes quisiera que me dejes tu opinión, si crees que es cierto que Abinader tiene COVID-19, o si crees que el Pachá está buscando sonido con esta petición. Cualquiera que sea su respuesta, déjamela saber en los comentarios. Veamos el video. Pachá se combatió en todo un revuelo el hecho de que haya dado positivo el candidato del PRM, Luis Abinader. Hay alegaciones, suposiciones, que esto es una noticia para tapar lo de Azoa y la famosa extradición del político vinculado al PRM. O sea, son suposiciones, alegaciones, y usted sabe que la gente dice muchas cosas. Otros aseguran que esto es por la baja de Luis Abinader, que está en un 34%, y que realmente hay preocupación dentro del entorno de Luis Abinader por la baja y la predisposición que tiene el pueblo con él, porque no ha salido a las calles a ayudar a los más necesitados. Yo le hago una propuesta a Luis Abinader para que no queden las dudas con esto del COVID-19, que supuestamente dio positivo, como él aseguró en la noche de ayer. Que este sábado, desde las 12 del mediodía hasta las 4 de la tarde en Color Visión, las 4 horas están abiertas para que Luis Abinader vaya a nuestro programa y se realice la prueba del COVID-19 y que el pueblo dominicano, latinoamericano y el mundo, conozca la verdad sobre esta situación. Muchos humores, muchos dimes y diretes, rabia está activada y a él no le conviene políticamente. Nosotros le ponemos la tarima, la plataforma de Pégate y Gana con el Pachá, para que Luis Abinader confirme que sí, real y efectivamente, tiene el COVID-19. Los latinoamericanos no nos gustan los presidentes débiles, los presidentes flojos. A nosotros nos gusta la gente del poder, nos gusta el éxito, no queremos fracaso ni lástima. Pero es una realidad que está ahí, tenemos que asumirla. Y desde aquí, si es cierto, lamentamos esta situación, le soltamos a que pueda recuperarse satisfactoriamente y pronto, porque es su candidato que está compitiendo para el 5 de julio. Ahora, el pueblo dominicano no es tonto. Y hay duda, es normal, de que la gente entienda que porque ha bajado alrededor de más de 20 puntos, se ve la necesidad de sacar un recurso para llamar la atención. Luis Abinader repetimos este sábado en Pégate y Gana con el Pachá, de color visión, te invitamos para que te haga la prueba del COVID-19 y si da negativo o positivo, que sea el pueblo que pueda juzgar. Este sábado, te esperamos. Esto es todo por el momento. Más adelante los mantendremos informados de cualquier novedad de esta noticia. Mientras, les invito a darle like a este video, suscribirse al canal y activar las notificaciones para que seas de los primeros en enterarte de las noticias más relevantes del país. Hasta la próxima.